El padre de tus hijas, para vos, o sea, ¿qué importancia tiene? Es todo, además nos llevamos súper bien, y además imagínate, me dio a mis hijas y es un excelente padre y nos llevamos súper bien. Lo que pasa es que éramos bastante incompatibles, por lo menos, era bastante incompatible la convivencia, para mí, qué sé yo, si me preguntás por qué nos separamos, yo creo que fue por eso, porque yo no, no, no sé yo, como que se terminó el amor. Pero, como muchos matrimonios, como dijo él, hoy está lleno, hoy y siempre, lleno de matrimonios que se conforman. Bueno, quizá más grande... No seré feliz, pero tengo maridos que están llenos de parejas, yo conozco muy pocas parejas que están enamoradas. Viste, vos lo sabés. Yo, así, con mi ex, podría estar hasta el día de hoy, porque la verdad que es un tipo bárbaro, es un padre excelente. Yo lo considero mi familia, le pasó algo a la madre cuando él estaba de viaje con su novia en Estados Unidos, y me fui yo hasta Corrientes, con el auto de él, con mi hija, auxiliar a la madre, nos quedamos tres días. O sea, los dos nos tenemos que ayudar, nos ayudamos, pero yo tenía 33 años y dije, quiero una relación recontra, que esté a full en todos los sentidos, ¿viste? Y no estaba full en todos los sentidos. Bueno, mi madre, que es un poco más grande que vos, me dice... ¿Qué? Mi madre, que es un poco más grande que Vir, me decía... Mirá, a mi edad ya es más común que estén separados que también con el tiempo uno... Sí, los que se atreven. Quizás dice, bueno, pero que hay muchos que se atreven, pero más de grande quizás. Sí, sí. O que en un momento, dice, empezás a ver en todas mis amigas y la mitad están separadas, divorciadas, lo que sea. Yo creo que es muy difícil. Ay, ¿eh? Yo conozco parejas de amor que vos te das cuenta que hace mil años que estás y que se aman. Ay, qué lindo. Y que se eligen, pero pocas, ¿eh? Que te das cuenta que están enamorados, que no pueden estar... Ay, qué hermoso. Gente que hace mil años que están, pero son los menos. También conozco muchos que es más quilombo separarse que seguir juntos. Oh, es una paja, ¿entendés? Sí, claro. Y hay mil así. Que se llevan bien, que se yo, pero ya son tipo hermanos, ya son familia, qué sé yo. ¿Viste? Y ojo, si son felices vale. Yo creo que cada uno vive como quiere, ¿no? A mí, qué sé yo, en ese momento... Elegí separarme y bueno... Sí. De mí no te enamores... Y hay gente grande, grande que te cuenta, o sea, si yo hubiese vivido en esta época, pero me hubiese separado a lo... Duraron 60 años y te dicen a los 10 años de matrimonio, me hubiese separado. Y que esto no está mal, ¿viste? Si se termina la cosa, si ya no es como antes, es preferible separarse antes de que empiecen los quilombos, que empiecen a no aguantarse. Llegar a ese punto me parece terrible. Y bueno, quizás mucha gente también espera el último momento, porque siempre te des la ilusión de arreglar las cosas. Sí, por supuesto. O que todo cambie. Están todos despiertos ahora. ¿Y vos estás buscando pareja? ¿Buscando? No, siempre tuve, fue como... Si pinta, pinta. Porque claro, porque la vida me llevó a encontrarla, digamos, ¿no? Porque la busque. Si pinta, pinta. Pero para que pinte, uff. ¿No? Si fluye, fluye. Cuanto más sola estás, más difícil es que pinte. Si fluye, fluye, ¿no? Bueno, claro, podés hacer cosas para que, bueno, que las probabilidades se aumenten, pero... Porque dices, disfruta mucho. Cuando aprendés a estar solo... Y vos yo pensé que era más divertido, o sea, en el sentido de... Pensé que iba a conocer mucha más gente yo. No, pero está buenísimo. Cuando estás enamorado como vos, yo te dije el otro día, las cosas tan lindas que dijiste cuando vino acá. Tampoco las escuché tanto. ¿Viste que...? No, Manso está enamorado. Claro, eso es hermoso. Estar en el estado que estás vos, ojalá me pasara de nuevo, qué sé yo. Pero no te pasa, no es como un... ¿Pero vos soltero conocés mucha gente? Bordo debe estar lleno. No, yo también lo pasé. Yo también por lo que, por lo que... Yo no. Quizá también por... Muchas personas no conocés solteros, sí. Depende de lo que hagas. Claro. Si tenés ganas, sí. Si no, no. Claro. Si te quedas en tu casa todo el tiempo. No, más vale, si no. Soltero no va a conocer a nadie. Claro. Pero si salís con tus amigos y él, también con su... O sea, podés estar abierto a conocer gente y no significa que estás buscando. Claro. Hay gente que no le interesa. Pero encima hoy está más difícil todavía que se te acerquen, que te hablen, porque viste, la cosa está jodida. Y porque hay muchas minas que... Que yo, que te hable alguien por la calle. Es un quilombo. Porque hay gente que dice, ¿qué haces? ¿Qué me hablas? ¿No te... Viste? ¿Dónde pasa esto? Hay chicos, con todo el tema del acoso, que si te dicen... Linda, no hablo de ese acoso. Ah, bueno. Hoy toman... Hay minas que les molesta que le digan linda. Por Instagram cuando hay gente. ¿Qué tenés que decir? ¿Quién te preguntó algo? Yo lo he escuchado, lo he vivido. Porque le hablan a las pibes.